Estás perdiendo tu tiempo si querés que el narcisista cambie por vos. Muchas veces caemos en esa trampa de tratar de ayudar a un narcisista, tratar de que las cosas cambien, de hacerlo mejor, porque siempre se muestran como que la culpa no es de ellos. Entonces, cuando uno es una buena persona, eso hace que uno trate, bueno, a ver, te lo explico de nuevo, queríamos lograr esto, estábamos haciendo tal cosa, estábamos en esto. Siempre hay ese tipo de cosas que uno trata de ayudar y ayudar de nuevo y ayudar de nuevo, pero el tema está en que si estás trabajando con un narcisista, cuidado. Si no comprendes y no le pones solución a esto, va a continuar. Y la solución está en protegerte, proteger tu gente. Los narcisistas son talentos, son personas muy inteligentes, saben cómo pensar en eso, están pensando siempre distintas opciones, están siempre que quieren ser la víctima, porque ellos saben, se protegen de ahí. Te cuento una historia, una persona muy talentosa, y esta persona siempre, nunca es la culpa. Y a lo que llega es que no te conviene seguir trabajando, y la gente se desanima a seguir trabajando. El liderazgo de él parece fuerte, pero es muy débil. Es un liderazgo donde la gente se va dando cuenta de que sí, sí, pero siempre hay drama, siempre hay drama, hay drama, hay drama. Siempre al final es como que el que está y atrapa, ¿no? Atrapa, atrapa a distintas personas, pero el drama continúa. Trabajan rumores de un lado, rumores del otro. Para ellos jamás va a haber algo en el cual ellos se sientan responsables. Siempre tienen algún ángulo para culparte. Siempre tienen algún ángulo para culpar a alguien. Entonces uno dice, ¡ay, pobre! Y eso tiene que ser una bandera roja que te muestre. Bueno, acá hay algo. Nunca estarán ahí para vos, para ayudarte. No importa lo que sea, ellos, si por algún motivo están ahí para ayudarte, si estás en una situación difícil y ellos están para ayudarte, es porque ellos están sacando una ventaja. Ellos están sacando algo. Entonces tenés que darte cuenta. Un ejemplo de eso, había una discusión, una empresa, había dos posiciones totalmente enfrentadas y bueno, y vos sabes, eso es bueno. El conflicto es bueno, ¿para qué? Para llevar lo mejor y para analizar. Pero el conflicto que sea bien llevado. Este narcisista lo que ve es la oportunidad de que en el conflicto sacar ventajas, llevar rumores, llevar esto y generar favores de un lado, favores del otro. Y bueno, entonces uno piensa que, bueno, él se va a dar cuenta porque es la ideología de él. Pero si a él la ideología le conviene cambiarla para ayudar a otro, la cambia. Entonces tenemos que darnos cuenta de que va a suceder eso. Nunca están ahí para vos. Lo único que están es si ellos pueden tomar una ventaja, si ellos pueden lograr algo de eso. Entonces tenemos que protegernos. Tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta. Y no lo tomes personal, no lo tomes a personal. Por ejemplo, la lealtad. La lealtad no es una característica de ellos. No lo tomes a personal, sino fíjate, entende cómo es esa persona. Y fíjate con qué podés contar y con qué no vas a poder contar con esa persona. Si ellos no toman ventaja, si ellos no toman esto, si ellos no están protegidos. Y lo peor de todo es que cuando te llevan en esos rumores, o no, cuando te llevan y trabajan en eso, y tienen el tiempo de conectar con otra gente, y nosotros estamos súper ocupados, llevando esto, trabajando. Y bueno, todos cometemos errores, o no. Todos cometemos. Y hay veces que un error uno lo comete, y para un narcisista es la oportunidad para hacerte quedar mal. Entonces, cuando ves a una persona que dice, no, no, esa persona, Pablo es muy amigo mío, Pablo esto, Pablo lo otro, de la nada. Y bueno, hay que tener cuidado. Porque hay narcisistas que utilizan eso para empezar la conversación. Ellos saben que darle calificaciones buenas a otra persona como para empezar la conversación es algo que va a atraer. Y de ahí van. De ahí van y de ahí descargan. Entonces, como consejo, siempre tenemos que estar alertas. Alertas a todos los narcisistas. Hay gente que cree que es una forma de tomar ventaja. Pero para nada. La peor forma de obtener una ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se están alquilando eso. Lo alquilan. O sea, después, la otra persona se va a dar cuenta. La otra persona sabe que, bueno, esta persona es su camino o no hay camino. O no. Porque se dan cuenta. Esto es lo único que busca. Bueno, me busca a mí ahora por esto. Pero, en realidad, antes no me buscaba. Y ahora quiere esto. Estar enojado con el otro. Entonces, viene para mí. Entonces, vos te das cuenta cómo está trabajando con vos, pero le está dando el hombro silencioso. El trato silencioso. Está trabajando con el otro. Entonces, uno está un poco como que, uy, mira, no me he dado cuenta que esta persona es de esta forma. Ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención, fijarnos de eso. No lo enfrentes. Quieren ser enfrentados. Les gusta enfrentar. Les gusta dar vueltas y vueltas. Les gusta ser la víctima. Y como víctima van a muchísimas otras personas. Entonces, no formes parte de la historia de ellos. No formes parte de esos rumores que es lo que ellos están buscando. Se enojan contigo. Y, bueno, todos los días los vas a tener presentes. Hasta que de alguna u otra forma lleguen a la realidad. Entonces, protegete. Protege tu familia. Protege tu empresa. Protege tu grupo. Y, bueno, cuando ven a esas personas, no busques la lealtad. No busques establecer mucha relación. Si no sé más objetivo, más por principio, hacemos esto, lo otro. Y mantén esa distancia. Esa distancia que te va a permitir que la persona no te conozca del todo. Porque mientras más te conocen, después se generan esos rumores, esas malinterpretaciones, esa toma de ventaja. Entonces, siempre se da. Se da. Entonces, no pierdas el tiempo tratando de cambiar. Porque nos pasa. Nos pasa a todos que tratamos de ayudar a esa persona. ¿No? Pero eso es uno de los grandes errores. Tenemos que, desafortunadamente, dejarlo así. Es, parece imposible mantener esa distancia. Pero, en realidad, esa distancia es muy posible. Y va a ayudar porque puede ser una muy buena persona. Mientras uno mantenga esa distancia, te puede ayudar muchísimo. Pueden trabajar. Pueden generar sinergia. Pero está cuando uno cruza la línea. Cuando uno da demasiada confianza. Cuando nos empiezan a conocer. Empieza a ponerse todo un poco más difícil. Al narcisista, no pierdas esa atención de que, mientras más cerca lo tengas, más peligroso va a ser. Hay un montón de gente. Mantener la distancia. Y con buena distancia, se puede trabajar muy bien. Está en nosotros en eso. Cuando vos veas que la persona está siempre siendo la víctima. Nada es la culpa de él. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Los narcisistas suelen ser agresivos. Pero, no se los ve agresivos. Suelen ser agresivos que te tocan adentro de la piel. O no. Te tocan, te molestan, te hacen, te ponen incómodos. Te voy a dar cinco afirmaciones agresivas. No son comunes. Pero te va a ayudar a darte cuenta. A poner ese límite. A mostrarles que no vas a ser parte de ese jueguito. La primera afirmación, que es un poco agresiva, que quiero que digas, que hables, es, no te creo. Pruébalo. ¿Por qué? Porque el narcisista inventa. El narcisista tiene una mentira que se la repite. A veces repite tantas veces algo que él se cree o ella se cree que es verdad. Y es un engaño. Entonces, si mirá, no, no, no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué no lo probás? Demóstrame dónde. ¿Cuáles son las fuentes? Tienes que, uno ve, a veces te va a decir, que vas a tener que decir, no te creo. Pero otras veces, mirá, no, no lo veo. No lo veo. A ver, demóstrame. La idea, vos la tenés. Vos podés hacerla más agresiva o menos agresiva. Pero cuidado. Porque no podés caer en la, en esa trampa de que vas a estar aceptando todo eso. Porque ellos, van a ir y le van a decir a alguien que vos lo aceptaste. Cuidado. O no. Decime, poneme acá abajo. ¿Cómo lo sentís a eso? Entonces tenemos que agarrar y decirle, mirá, no, no te creo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es, mirá, este, yo creo que hay que decirles claro. Y yo lo noto con nuestros clientes. Lo notamos cuando trabajamos con ellos. Mirá, no eres ni más ni menos que nadie. ¿No? Ellos quieren demostrar esa grandeza. Demóstrame la. Mirá, no son ni más ni menos. Ni más ni menos, por favor. Entonces, ponelos en el órbitra. Ponelos en el órbitra. Ayúdalos a ellos a que vos entendés lo que está pasando. Y que no te vas a poner a ese nivel de grandeza. Y cuidado, muchas veces, si vos alimentás esa grandeza, si vos les das, si vos los ayudás a que ellos se crean más, más, te vas a tener un gran problema. Porque van a creer que te están haciendo un favor. Y cuando vos tenés que bajarlos del pedestal para mostrarles que no te están haciendo un favor, que vos le estás haciendo un favor a ellos, va a ser un gran problema para vos. Entonces, muchas veces tenemos que hacer una afirmación agresiva. No eres ni más ni menos. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué estás pidiendo tal cosa? ¿Por qué estamos buscando esto? ¿Por qué estamos hablando de tal cosa? Mirá, yo no creo que vos no sos ni más ni menos. Yo no creo que él no es ni más ni menos. Entonces, ambas partes se van a poner en reflexión a lo que estamos hablando. Acordate, ellos quieren demostrar la grandeza. Y si vos les decís que no, esa grandeza tiene un nivel de inseguridad. Entonces, activar la inseguridad porque ellos quieren que vos seas inseguro. Cuidado. El tercer punto que quiero compartir con vos, esta afirmación, cuando yo decís, mirá, vos no sos el protagonista. Mirá, vos no sos el héroe de la película. Mirá, bueno, porque ellos están en esa alimentación. Mirá, convengamos que esto no era lo que habíamos hablado. Convengamos que lo importante es justamente los chicos. Estamos de nuevo hablando de vos. Está nervoso, decís. Es como que vos sos el protagonista. O sea, no entiendo. Estamos hablando de los chicos. Estamos hablando de la empresa. Estamos hablando de las ventas. Y estamos hablando de nuevo vos. Por favor. Entonces, llevar lo que se dé cuenta de que vos la tenés bien clara es que él no es el protagonista. O no. O no te sentís eso. Ponemos en tus comentarios. No sentís que quieren empujar, empujar. Entonces, esta afirmación la podés hacer. Y fíjate que esta afirmación es con un no. Es una información muy buena. El no es clave. Es clave para mostrar ese límite. Y te digo, para mostrar ese límite, para tener el control y para que ellos sepan que vos tenés el control de lo que vos pensás, quién sos y tenés seguridad en vos mismo. Eso los mata a ellos. A ellos no les gusta eso. Entonces, no te olvides. Mirá, vos no sos el protagonista. Estamos hablando de tal cosa. O sea, que tenga perspectiva a lo que ustedes realmente están hablando, realmente es el interés y no la posición de ellos donde ellos quieren lucirse, quieren tener máscaras y máscaras. Cuarto punto es, y en esto tenés que ser claro, tenés que mirar a los ojos, lo mirar a los ojos y decir, mirá, che, no me compares. Yo me conozco a mí mismo. Eso les da inseguridad a ellos porque ellos tienen miedo porque ellos no se conocen. Ellos son inseguros ellos mismos. Entonces, cuando me dicen, mirá, no me compares, no quiero entrar en el tema, les hace, oh, oh, oh. Entonces, tenés que generar eso. Acordate, el límite te va a ayudar a vos a poder seguir progresando. El problema es cuando no podemos ponerle el límite. El problema es cuando ese límite ya están acostumbrados a que va y viene. Pero acuérdate, si vos tenés una relación en la que no has hecho nada de esto durante años, decís, bueno, vos sabés que yo estuve pensando y no te creo porque esta y otra vez. Eso es otra cosa. Vos estás tomando nota. Eso yo lo he dicho en varios videos. Si no, toma nota ya mismo. Anotá las cosas que van pasando porque eso lo mata. Cuando decís, no, yo me acuerdo tal día, tal otro, porque nuestra memoria no va a recordar todo. No estamos como ellos, viste. Pero te va a ayudar muchísimo que vos tengas anotado un par de cosas para agarrar y progresar en eso, para poder agarrar y decir, no, esto no está bien, no estoy de acuerdo. Y que vos puedas anotar, eso te va a ayudar. Acuérdate, no te dejes comparar. La comparación te va siempre a perjudicar. Porque ellos no van a comparar para hacerte sentir bien. Van a comparar para justamente perjudicarte. Entonces, no le dejes. No tienes miedo. Vos te conocen a ti mismo. No permitas que ellos te comparen. Y ese protagonismo que ellos quieren, que ellos quieren que vos alimentes, muchas veces se programan esto, viene con que están comparando a alguien. Para ellos ponerte superior. Ellos van a comparar a alguien, para ellos mostrarte que son superior. Y después, ellos te van a comparar a vos. Entonces, por ende, si él es superior al otro, vos sos igual al otro. Entonces, vos sos inferior a él. Entonces, eso es lo que los alimenta. Y, cuidado que muchas veces te favorecen, te hacen sentir bien esas comparaciones al principio. Pero después, la conclusión va a cambiar. Entonces, no, 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 no me siento tan cómodo que compare. En cuanto te des cuenta que es narcisista, no dejes que te compare. Vas a ver, acuérdate. El quinto punto, que es bien agresivo. Es, mira, no te quiero cerca de mí. Y a veces que tenemos que decir, mira, no te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de comentarios. No te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de cosas. No te quiero cerca mío. No te quiero, no, no, no quiero que sigamos intercambiando este tipo de conversaciones. ¿No? Es decir, yo quiero que vos le hagas ver que vos estás seguro de vos mismo. Eso es importante para él porque lo hace poner inseguro y se va a calmar un poco. Porque quieres que él, esa afirmación haga que vos puedas seguir avanzando, que puedas discutir sobre los temas. Pero no estar en ese drama, 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 drama. Porque no se termina nunca. Y ellos dicen, mira, esto se parece como tal cosa. ¿O no? ¿No has visto esos emails, esos emails largos que hacen? ¿O no? Poneme acá y suscríbete al canal de nuestros emails largos que dan y esto, que lo otro, que lo otro. Donde vos decís, oh, por Dios, tengo que leer todo esto. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a comparar, empiezan a poner esto. Entonces, lo mejor, lo mejor, acuérdate, es ser corto. Documenta, sé corto y hace preguntas. ¿Por qué tengo que hacer preguntas? Para que documentes más. Porque van a explicar más, más, más. Sé tan largo como te haga falta para que el otro sea largo. Esa es la explicación correcta. Y documenta, documenta porque hace falta muchas veces eso. Tenía un caso donde tuvimos que demostrar con una psicóloga de la corte, que estaba contratada por la corte. Y estábamos ayudando a toda esta gente y a nuestro cliente. Yo estaba ayudándolo con el abogado de ella. Y una de las cosas fue la documentación. Fue tomarnos la documentación, cómo cada cosa era inconsistente. Y era fantástico verlo, cómo cada punto que esta persona decía estaba claro en sus e-mails, en sus textos, en esto. Y todo sirve. Documenta, documenta. Y si en algo te sirve, decirle, mira, no te quiero cerca si vamos a continuar con esto. No quiero seguir charlando si vamos a continuar con esto. No quiero que pase tal cosa si vamos a continuar con esto. O sea, esa cercanía, esa proximidad que buscan, pero justamente para engancharte en cosas que no te hacen falta. No te enganches en drama con ellos. Poneme acá. Decime qué tipo de drama te has enganchado. ¿Cuántas veces te has enganchado en un drama y después te das cuenta de que, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿O no? ¿O no? Cuidado. Ellos son, en el texto, los textos, cuidado. Ellos aman eso. Cuidado. Cuidado con los textos. Cuidado con eso. Cuidado porque ellos lo aman y van a seguir, te van a seguir enganchando. Entonces, vos alejate. Alejate y sé claro, una afirmación clara. No seas ofensivo. Yo hablo en agresivo. Más que agresivo, ser más asertivo. Asertivo, ser claro en eso. Pero no agresivo porque si agredís, es más, hay muchos que son tan vampiros que van y le dicen al otro que vos fuiste, que esto, que lo... Entonces, no. No. Seamos claros. Al que no ha visto este video, por favor, véanlo. ¿Qué me recomienda? Cuando uno está trabajando con una persona que es narcisista, lo mejor es tratar de ir a trabajar con otra persona. Porque ir a trabajar con otra empresa, lo mejor es realmente analizar cuáles son los beneficios y el costo, ¿no? Es un costo muy alto tratar con gente de ese calibre. Es un costo muy alto. Si podés, ¿no es cierto?, tratar de buscar otra forma, tratar de buscar... Es muy difícil cambiar a un narcisista. También es muy difícil que vos lo aceptes, ¿no? Muchas veces eso pasa, tenemos que llegar a aceptar. Si encontrás alguna forma en la que vos podés ser feliz, trabajar, hacer tus cosas, bueno. Pero negociar con un narcisista, estar ahí, vas a tener que siempre estar bajando la cabeza. No vas a ser reconocida. Bueno, no sé más detalles. Es realmente una muy buena pregunta, pero necesitaría saber más detalles. Necesitaría una... Tenemos que hablar, tendría que hacer un coaching, ¿cierto? Comunícate con nosotros. A lo mejor podemos hacer un coaching uno a uno. Yo te comprendo y lo mejor es, como se dice en negociación, ¿cuál es mi VATNA? Best alternative to a negotiated agreement. Te invito a que veas acá otros videos sobre el VATNA. Que veas, porque son alternativas que tenés a este tipo de problemas. Estas alternativas son lo que tenés que buscar, ¿cierto? ¿Qué podrías hacer si no estás trabajando? Si cambias ese escenario. Yo creo que ese es un escenario que hay que cambiarlo. Desgraciadamente hay que cambiarlo. Hay gente que cree que es víctima porque se deja y se deja estar con otra gente que la maltrata. Entonces, la víctima no llega a ningún lado. Es mucho más importante tu vida, tus cosas. Tenés una sola vida. Es mucho más importante que hagas algo súper útil para vos, para tu familia. Cada vez más tenemos que negociar con gente de este tipo. Con gente que lo único que quiere es la propia importancia de ellos, ¿no es cierto? La necesidad profunda de esa atención excesiva es lo que ellos buscan. Mentalmente están, ¿no es cierto?, mal. A lo mejor están mal porque han sido formados por los padres de esa forma. De alguna forma, no vamos a analizar eso, pero de alguna forma ellos tienen una relación conflictiva con cualquier persona que compita con ellos, ¿no? Entonces, esta persona lo que busca es que si vos competís con ellos, en vez de competir más, lo que hacen es ponerte abajo. Ellos tratan de destruirse. Tienen una carencia de empatía que genera que sea difícil. Lo mejor para una negociación es poder competir, poder trabajar con alguien y que podamos trabajar juntos. Pero cuando esa persona tiene la necesidad de, para brillar, él tiene que destruir al otro. Eso ya, ese narcisismo es difícil, ¿no es cierto? Reconozcamos primero, cuando estamos con un narcisista, reconozcamos esa necesidad de ser grandioso, ¿no? Esa necesidad excesiva del poder, del éxito, ¿no es cierto? Y vos te das cuenta que esa persona se cree único. Se cree único en todo. Tiene como un tratamiento de derecho especial. Y vos te das cuenta que vos decís, bueno, pero tenemos que satisfacer los intereses de todos. Y ellos sí te lo van a hacer, sí te lo van a decir, pero vos te estás dando cuenta que los intereses de todos, siempre y cuando vos seas inferior. Vos seas este. Entonces, y el sentimiento del ganar-ganar es no solo lo que te están dando, sino de esa necesidad. Entonces, ¿cómo negociar con una persona que quiere esa grandiosa, que tenemos que, en cierta forma, con esa falta de empatía, tenemos que demostrar, tenemos que explorar esos lugares y tenemos que darle a él a conocer de que es tan grandioso. Que muchas veces nos pasa y estamos, durante varios momentos hemos dado, hacemos eso, pero llega un momento en que uno ya se cansa. Uno ya se cansa y uno, fundamentalmente tiene un jefe que es narcisista, cuando tenés un amigo que es narcisista, cuando tenés alguien en la familia, alguien que tiene esa excesiva, esa excesiva, abrumadora admiración, ¿no? Y esa admiración no es sana, no es sana para lograr un acuerdo donde los acuerdos, hay una mala concepción que dice que el acuerdo tiene que, para llegar a un buen acuerdo me tengo que concentrar en mis objetivos. Mentira, yo no me tengo que concentrar solo en mis objetivos. Para lograr un buen acuerdo, yo tengo que concentrarme en los objetivos de ambos, ¿no es cierto? 40, 50 años atrás era pensar en mis objetivos únicamente. Si yo si quiero, hoy en día tengo que ser mucho más inteligente, la tecnología me lo da a esa posibilidad. Entonces yo tengo que, con esta persona, tengo que, ¿no es cierto?, que tengo que trabajar, ¿no es cierto?, que en esa forma arrogante, demandante, como yo me muevo en todas esas críticas que te van a hacer, ¿no? Porque muchas veces es lo único que tenemos y es la necesidad que tenemos. Entonces, bueno, satisfacer, satisfaciendo esas necesidades de él, vas a tener que demostrar en cierta forma la grandeza que él tiene, ¿no? Y hay veces que uno dice, no, 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 yo no lo hago, bueno, pero ¿cuál es tu alternativa, no? Lo primero es decir, bueno, mi alternativa, mi VATNA, y si no lo tienen, véanlo acá y suscríbanse al canal nuestro. Entonces, si vos analizas tu VATNA, vos decís, bueno, ¿qué alternativa tengo yo a arreglar? Si quieres tener poder, busca tu VATNA, VATNA, B-A-T-N-A, VATNA. Busca los videos acá en YouTube, los vas a encontrar, ¿qué es el VATNA? Entonces, de esa forma, uno se da cuenta de qué punto uno está dispuesto a darle a la otra persona la grandeza que él necesita para que te preste atención. Porque el narcisista no te va a prestar atención hasta que vos no le muestres que vos estás prestando atención. Y van a hacer el juego de que te están prestando atención, de que esto, te van a hacer el juego porque son expertos en eso. Son expertos, no hay que explicarles nada. Te van a prestar el juego hasta que vos te des cuenta que si vos no estás mostrando, no te van a dar atención. Entonces, ¿hasta qué punto vas a tener que evaluarlo? ¿Hasta qué punto yo puedo jugar ese juego? ¿Por qué? Porque la adulación es parte del juego para el narcisista. Adularlo y que tenga gente alrededor, ¿no es cierto?, que lo hagan ver como que es el capitán del equipo, es la parte de él. Es lo que a él le va a satisfacer y es lo que nosotros vamos a estar preparados a dar, ¿no es cierto?, en la búsqueda de un acuerdo. Y hay mucha gente que es así, hay mucha gente que tenemos que discutir y si no, te bloquean, te eliminan, te hacen el silencio, te hacen ese silencio de acá, de allá, te hacen el silencio con tus propios compañeros. Juegan un juego psicológico muy duro, es un juego psicológico. Entonces, no te dejes empujar por ese juego. Trata de ver cómo puedes obtener lo que ambos necesitan para lograr un acuerdo. Hacerle notar la grandeza de él, vas a tener que hacerle, y hacerle notar la victoria que él tiene. Si vos querés que se implemente, porque a veces no te dicen nada y no lo van a implementar y le van a decir a todos los otros, excepto a vos, lo que están haciendo. Independientemente, juegan esa necesidad de ofrecer que se cierre un trato y después va a ser culpa tuya. Desgraciadamente, yo tengo mucho cuidado con eso. Todos nuestros clientes, nosotros tenemos mucho cuidado. Y acá está lo que yo quiero que vos mires. Tienes que ser inteligente en que los términos de tu contrato sean algo buenos. Que sean lo que vos necesites. Y que tengas la posibilidad de leverage, de apalancamiento, en que si no se cumple, hay consecuencias. Porque si se le va la cabeza y empieza de eso, en cualquier momento, cuando estás con un narcisista, y cuando le estás mostrando que si vos no logras esto, no logras lo otro, vos tampoco vas a mostrarte. Vos te vas a dar cuenta qué nivel de compromiso él tiene. Porque ahí está la esencia. Vos no querés llegar a un acuerdo si no se va a cumplir. Y él no tiene ningún problema en que no se cumpla si él consigue la satisfacción de adulación, de admiración, por otro lado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y lo van a hacer muy bien. Entonces, inteligentemente, que ambos se sientan comprometidos, pero que él reconozca que está siendo, ¿no es cierto?, la grandeza, que mostrale la victoria. Y trata de protegerte de esa, ¿cómo te puedo decir?, ese ataque destructivo que por ahí hace. Entonces, uno sabe que uno está trabajando con este tipo de personas. Uno sabe que uno se está enfrentando y uno tiene que ser claro. Y lo mejor es, muchas veces, poder hablar y poder decirle, ¿no? Si es un amigo, es una persona que vos crees que no se da cuenta, ¿no es cierto?, que lo que está haciendo. Y bueno, la mejor forma, lo dicen todos los psicólogos, la mejor forma es tratar de, en cierta forma, ir mostrando, ¿no es cierto?, que vos estás dispuesto a comprometer tu integridad, comprometer tu moralidad, comprometer tus creencias por algo, ¿no es cierto? Un ejemplo bien claro, yo estuve trabajando, no trabajando, pero lidiando con una persona muy, muy narcisista en el sentido de que yo vivo en Estados Unidos y el sistema policial de los Estados Unidos es muy bueno, ¿no es cierto?, y hubo un accidente, ¿no es cierto?, un accidente, algo, un abuso de un policía, ¿no es cierto?, o de dos policías, o de tres policías, lo que quieras, hubo un abuso sobre una persona de color, acá en Estados Unidos hace un par de meses, un mes, creo. Y bueno, a raíz de eso, se desencadenó toda una violencia que ustedes saben perfectamente, yo no estoy a favor de nada que sea violento, nada. Entonces, esa violencia, no estoy a favor de eso, pero no quiere decir que yo sea un racista, porque yo no muestre los colores de que, ¡ay, no, no!, este, pobre tipo el que murió. No, yo sí sé que pobre tipo, yo sí sé que familia, pero analicemos el caso un poco más a fondo, ¿eh?, hay que seamos más, porque hablar es fácil, ¿no es cierto?, hablar es fácil, pero hablar lo que hace falta es un poco más difícil y mucha gente no quiere. Porque esta persona era un criminal, fue cinco veces a la cárcel. O sea que yo no puedo estar hablando mal de mi policía, cuando yo sé que mi policía cometió un error, y bueno, que se ha juzgado, pero ahí estaba, en un grupo, unos narcisistas, atacándome la posición de decir, yo no voy a levantar la bandera de que acá hay racismo, cuando yo soy latino y vivo en Estados Unidos, y el esfuerzo es lo que te paga, ¿no es cierto?, y me comunico con cientos y cientos y cientos de personas, y me han tratado excelentemente bien, viví en Inglaterra por tres años, me han tratado excelentemente bien, entonces, pero claro, yo no fui a Inglaterra a robar, a romper, a hacer esto, no, no, fui a hacer, acá tampoco entro, voy, rompo, no, 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 voy, trato de, no, entonces, veamos qué es lo que hacemos, antes de, porque vos no podés culpar a alguien, que, viste, un soldado, si el soldado muere, ¿qué pasa?, que se van a bajar contra el piso, si fue la guerra, o sea, el criminal, ¿qué pasa al criminal si lo agarra un policía?, y bueno, este, con esto yo no, que la justicia lo tome a eso, eso es lo que tenemos que hacer, que la justicia lo haga, el sistema judicial es muy bueno, viste, pero lo que no podemos hacer es ahora creernos, ¿no es cierto?, que yo necesito, este, negar, o necesito poner abajo a la policía, a este sistema, ¿por qué?, por el hecho de que han cometido un error, no, gente, no, no, tenemos que hacer, hay que analizar todos los factores, antes de tomar, ¿qué les digo?, hay que prepararse, 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 en toda negociación, y esto es una negociación, pero el narcisista no, el narcisista quiere que vos lo admires, que vos le digas, sí, sí, tenés razón, que vos enseguida saltes, enseguida saltes, y si no, ¿qué hacen?, se van del grupo del WhatsApp, te cortan la comunicación, no te hablan, le dicen a otra gente, y esos son factores claros de que estás una persona que no te está sirviendo para crecer, tenemos que creer y crecer, eso es lo más importante, si el ser humano no cree en el próximo día, en lo que está haciendo, y bueno, y nos pone mal, por eso los invito a que tengan mucho cuidado cuando están negociando, y que uno se vea, no, tenés cuidado, no se lo vayas a decir de golpe, no, pero tenés cuidado con esa gente, y con esto es, satisfaces tus necesidades, pero también las del otro, tenés que hacer, y no solo satisfacer la necesidad del otro, del narcisista, sino desgraciadamente, y esto lo vas a evaluar vos, tenés que hacerlo sentir grandioso, tenés que darle esa admiración que él necesita, y tenés que demostrar en el proceso, ¿no es cierto?, lo bien que hizo, y estar dispuesto a hacer eso, pero, hace el trabajo inteligentemente, hace un contrato, hace borradores, que haya dado un apalancamiento, que si no lo cumple, vos vas a tener, porque vos no querés estar arrepintiéndote de que hiciste un mal contrato. Vean los siete elementos del método de Harvard, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando acá, y vean, ¿no es cierto?, el Wagner, porque el que no tiene poder, es el que está entregado a adular y a entregarse, entonces, la única forma, y esto lo aprendí con Roger Fisher, Roger Fisher es el autor del Sí de Acuerdo, de uno de los libros más famosos, la única forma de realmente lidiar con una persona narcisista, es que tengas un mejor Wagner, o sea, el poder no te lo da el dinero, el poder no te lo da el arma, una pistola, el poder no te lo da la fuerza, el poder te lo da la inteligencia, la inteligencia que vos tenés de agarrar y conseguir una alternativa, porque no quiero estar en esta mesa, porque no me vas a obligar a adularte, no me vas a andar empujando a mí, y si tenés un jefe que es un narcisista, y bueno, yo sé que es difícil, empeza a buscar otro trabajo, empeza a buscar otras ofertas, busca formas en que puedas escuchar eso y que no te afecte, porque ahí está el problema, todos escuchamos, el problema es que nos afecta, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de Franco, Franco fue un prisionero, un prisionero de guerra nazi, le mataron toda la familia, y ha escrito uno de los bestsellers, ha escrito un montón de libros, le mataron toda la familia y él quería seguir creyendo en que él iba a salir de esto, y que es lo que él decía, a mí me pueden atacar, yo eso no lo puedo controlar, pero yo sí puedo controlar cómo yo reacciono, no nos olvidemos de eso, cómo vos reaccionas a ese ataque, entonces cuando el narcisista, cómo vos reaccionas al ser narcisista, cómo vos te cuidás, cómo vos te manejas de forma tal que no te esté afectando, de forma tal que puedas ser libre, de forma tal de que si él decide no hablarle al hermano, no hablarle a la hermana, no hablarle esto, ¿por qué? Porque en la cabeza de él, ¿no es cierto?, no está esa adulación, o no hablarle al empleado este, o no hablarle esto, o al amigo, porque en la cabeza de él no está esa carencia de empatía, la empatía de, bueno, tenemos que entendernos, no todos somos iguales, este, cómo yo puedo ayudar, bueno, vemos en formas distintas, por eso, cuando estamos trabajando y estamos lidiando con gente narcisista, no te olvides cómo es tu acuerdo, ¿no? Trabaja bien en tu acuerdo, antes de la preparación, tienes que ser muy inteligente en tu barna, mira el video de barna, suscríbete al canal nuestro, y quiero escuchar tus comentarios, ¿qué te parece? No hace falta decir con quién, quién es la persona, pero, ¿qué te parece? ¿Cómo es eso? Porque en la ética, ¿no es cierto?, tu palabra es lo que más vale, mi abuelo siempre me decía, Pablo, tu apellido es lo que más vale, lo que él se refería es que la palabra, lo que yo hago es lo que más vale, y efectivamente vine acá a los Estados Unidos, pobre, cero, cero, yo no tengo, muchos de ustedes me conocen, no tengo familia en Argentina que me pueden enviar, cero, y fui logrando mis cosas, fui logrando mis cosas, antes de los 40 años ya tenía, ya puedo decir que era millonario, ¿no es cierto?, y por qué, pero el esfuerzo, entonces me va a decir como, ¿latino?, este, con inglés cortado, como vine, y que este país es racista, vamos gente, y si es racista, ¿qué hicieron conmigo?, todo el mundo se da cuenta, pero claro, pero cada vez que alguien se da cuenta, que yo estaba en una negociación y se daba en cuenta que yo tenía acento, y me querían poner abajo, que lo que yo pensaba en Franco, ¿cómo él iba a reaccionar?, porque yo puedo manejar como yo voy a reaccionar, no puedo cambiar a la gente, y ustedes me han escuchado decirlo una y otra vez, el peor error del ser humano, es creerse que está en el negocio de cambiar al otro, ese es el peor error, cuando vos estás invirtiendo en algo, y ves que ellos quieren cambiar a la gente, no te metas en ese negocio, metete en el negocio en que ellos muestran distintas alternativas y cambiar, muestran cómo cada uno de nosotros puede cambiar, cómo yo me puedo cambiar, cómo vos te podés cambiar, eso, y lo felicito por estar viendo este video, este video que nos hace mejores líderes, los líderes tenemos que saber que nuestra gente, ¿qué te puede estar trabajando con esa gente? El otro día me dice, una impresión me dice, bueno, pero ¿por qué se demora tanto esta persona en entregarte? Y porque yo sé que esta persona, yo empáticamente sé que esta persona está viviendo un momento difícil, entonces, ¿qué voy a poner a avasallar a la persona? ¿Eso es cuando 24, 48 horas no me va a hacer una diferencia? ¿Cuando yo puedo hacer otras cosas mientras esta persona está trabajando y está coordinando para entregarme lo que le he pedido? ¿O yo tengo que mostrar poder para sentirme grandioso? Hay que preguntarse eso, porque mientras la gente, mira, Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, Argentina fue en guerra con Margaret Thatcher, o sea que nunca Margaret Thatcher fue una de las preferidas, pero Margaret Thatcher dijo algo muy importante y yo te aconsejo que estudies a la gente que en cierta forma fue en algún momento enemigo tuyo de tu vida y Margaret Thatcher dice, si a vos te hace falta demostrar poder, ¿sabes qué? Es porque no lo tenés y es la mujer de acero le decían, tiene toda la razón del mundo, si en algún momento te hace falta eso es porque no lo tenés, entonces empecé a trabajar en tu barna, empecé a prepararte mejor, empecé a hacer el mejor acuerdo y no llores, ¿no es cierto? Porque los llorones, está lleno el cementerio de llorones, está lleno, entonces lo más importante es tomar acción de tu vida, tomar acción de lo que vos podés hacer y para prepararte lo único que tenés que hacer es bajar estas 10 preguntas, en estas 10 preguntas es una hoja, suscríbete, vamos a poner el link acá, suscríbete, bajá esas 10 preguntas y prepárate, esa es la única forma de trabajar con un error, narcisista, porque si sos víctima del narcisista, hoy en día, de ahora, después de haber visto este video, sabes que es tu culpa, no es la culpa del otro, él va a seguir siendo narcisista, ¿qué sabes por qué? A lo mejor los padres lo educaron así, a lo mejor aprendió por qué, porque sabes que si avasalla, avasalla, obtiene lo que quiere, pero la vida no es así, tenemos que trabajar con empatía, tenemos que entender a la gente, la gente es buena gente, y si hay alguien que juzgar, que lo juzgue la policía, que lo juzgue la justicia, que lo juzgue alguien más, no podemos hacer justicia nosotros.